Vea, señora. Aquí tiene. Muchas gracias. Me gustó. Espere. ¿Usted sí está bien? Eh... sí. Sí. Eh... no me ha pagado. Qué pena. Ya mismo le hago la conferencia. Serían cinco veces. Sí. Listo. Ya hice la conferencia. Gracias. Bueno. Espere. Es que no me llega la notificación de... el pago. Eh... Ah. No, es que el celular está descargado contra el sol. Sí. Sí, puedes. Gracias. Debe ser eso, ¿no? Sí, debe ser eso. Con gusto. Bueno, yo te voy a revisar. Dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Ay... no. Se me olvidó lo que iba a comprar. ¿Seguro? Sí, sí. No, además no tengo platica, entonces después vengo. Sí. Ah, bueno. Ay, tan raro los clientes de hoy. No, no tardes. Ven, ya, mi amor, ya. Mami, me gustó mucho el juego. Lo quiero volver a hacer. Sí, mi amor. Eh, pero más tarde, más tarde lo hacemos, ¿sí? No, mami, yo lo quiero volver a hacer. Cate, no. Ahorita más tarde lo hacemos porque primero tenemos que comer, ¿sí? Pero... Pero nada, vamos a comer primero. Ven, mami. Bueno. Hola, hija. Hola, mami. ¿Qué tienes? ¿Cómo te parece que he hecho unas cuantas ventas, pero no me ha llegado el dinero al teléfono, a la cuenta, no me llegan las notificaciones ni nada, no sé qué es lo que está pasando? ¿Ya revisaste ya todo? Ya, ya revisé la cuenta, revisé el banco, revisé si era la señal, todo y nada, no funciona nada. A ver, yo mismo. ¿Qué? Efectivamente. ¿Qué, mami? Le acabé de hacer una consignación, una transferencia y aquí no ha llegado. O sea que ese código QR no es el suyo. ¿Qué? Sí. No. Tiene que ser la única explicación. Ay, mami, entonces, o sea que me lo cambiaron y se están quedando con mi dinero. Sí. ¿Y aquí ha habido alguien raro o alguna cosa fuera de...? Sí, sí. Pues, ahora temprano viene una muchacha que estaba como extraña, no sé, yo pensé que le pasaba algo, pero también estaba un señor que estaba actuando raro, pero no, la muchacha estaba más rara todavía. ¿Y entonces...? Ay, no, ya se fue por ahí, mami, ¿qué buscaba? Vamos a buscar. Ay, Dios mío. A ver, mamá, tú busca por allá y yo busco por acá y ahí estamos en contacto. Bueno, si alguna cosa me avisa. Mira, mi amor, ¿sí te gusta el fanduchito? Sí, mami, me encantó. Qué rico, mi amor, te amo mucho. Ay. Mi amor, mira, me llegó otra transferencia. Ya vamos a tener dinero para comprar más comida, para pagar la piecita, para todo. Sí, mami, ya puedes darme de comer. Ya, vamos, mi amor. Ah, qué belleza. Pero qué hermoso, o sea, que tú no estabas embarazada de nada. Usted, yo no sé usted de qué está hablando, yo a usted no la conozco. No me conoces, pues tú hace rato estabas en mi panadería y cambiaste el QR de mi panadería para el tuyo, para que mi dinero te llegara a ti. No, 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 eso no es mentira. Eso es mentira y además usted ni siquiera tiene pruebas de eso. Deje de decir esas cosas en frente de mi niña. Señorita, a ver, yo tengo todas las pruebas de que ella la ha estado robando a usted. Mire. ¿Vio? Mire. Usted es una descarada, ¿cómo se le ocurre? Sí, señora, es que mi mamá y yo jugamos un juego que yo me meto debajo de su falda y cambio el código QR por otra hoja. ¿Ve? ¿Qué tal? Qué vergüenza, ¿a usted no le da pena estarle dando ese ejemplo a su hija? Bueno, está bien. Sí, yo recibí la transferencia de su dinero. Mire, señora, aquí está su código QR. Increíble, de verdad, en este mundo no deberían de existir madres como usted. Bueno, mire, la verdad es que yo sí recibí las transferencias de sus pagos. Pero mire, vea, yo simplemente lo hice por mi hija porque yo soy una madre soltera, yo no tengo trabajo y no tenía con qué darle un plato de comida a mi niña. Entiéndame, sí, vea, yo he buscado trabajo en todas partes y en todas partes me lo niega. Mi niña tenía hambre. Si usted es madre, usted debe entender esa situación. Señorita, pero me hubiera dicho que yo estaba ahí detrás de usted. No hubiera colaborado. Señora, yo de verdad que lamento mucho su situación. Yo no sabía que esa era, pues, su día a día. Vea, hagamos una cosa. Sí. Yo no le voy a llamar a la policía, no voy a hacer nada contra ustedes si me prometen dos cosas. Dígame. La primera, que no lo va a volver a hacer más nuca, porque eso se llama robar, eso es malo. Y la segunda, pues, que va a trabajar conmigo. No, sí. Es que yo necesito un ayudante en la panadería y no sé si usted está interesada en trabajar y que así pueda sustentar sus gastos y los de su hija. ¿Es en serio? ¿Usted no está charlando conmigo? No. Ay, sí, 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 claro que sí. Vea, no, vea. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, por no denunciarme. Vea, se lo juro que yo voy a hacer el mejor trabajo del mundo. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad. En serio, que yo todo lo hago por mi hija. Yo me muero si no tengo que darle de comer y que estudie y todo. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. No la hayan vendido la lección, ¿no? Sí, claro que sí. Con permiso. Gracias. Sí, muchas gracias. Vea, mañana a primera hora estoy en el panadería. Así es, yo espero que, de verdad, espero que le echen muchas ganas. Claro, claro, claro que sí. Yo voy a hacerlo con todo el amor del mundo. Nos vemos entonces. Vamos. Chao, pequeña. Chao. Mi amor, si viste. Mami, ¿cómo podemos comer? Por fin te dieron un trabajo. Sí, sí, mi amor, ya tengo un trabajo. Ya te voy a poder dar comida, ropa, incluso ya vas a poder estudiar. Por fin, mi amor. Ay, qué felicidad. Ay, Dios mío. Así es. Ay, Dios mío. Que felicidad me ha parecido. Ay, Dios mío. Gracias por ver el video.